Vamos a hablar ahora de teatro y ya tengo acá a dos invitados que voy a saludar a Jorge Iglesias que es el director de la compañía Dogfather y también a Sebastián Almeida que es actor. ¿Cómo les va, todo bien? ¿Qué tal? Un gusto, un placer recibirlos acá en La Huella que nos brinda el espacio para poder ensayar y estar con todos ustedes. Contanos un poco cómo surge el proyecto de la compañía. Bueno, mirá, el proyecto surgió hace casi un año ya con una compañera que se llama Verónica Alegre, actriz argentina también y queríamos hacer una compañía de teatro que tuviera un diferencial y en ese sentido pensamos cuál puede ser el diferencial que realmente pueda marcar la diferencia y bueno, pensamos en tres cosas, que sea reflexiva, que sea resiliente y que sea inclusiva y por ese lado es que empezamos a crear esta obra que es absolutamente inclusiva. Sebastián, contanos de qué se trata la obra. Bueno, la obra es que se trata de una compañía y que las personas van a dar un cambio abajo y podemos pasar diferentes cosas. ¿Cómo responde el público a esta iniciativa que han tenido? Bueno, estamos en el inicio y aún no la hemos estrenado, pero hemos tenido una gran repercusión a nivel de redes sociales, por ejemplo, que nosotros tenemos nuestro Instagram y la obra en sí también tiene el suyo y hemos tenido una gran repercusión. ¿Cómo son los ensayos? ¿Cómo vienen siendo? Bueno, arrancamos primero haciendo ensayos online y bueno, ya empezamos a ensayar presencialmente y vienen siendo duros y evidentemente trabajar con ciertas problemáticas es difícil, pero tiene una gran recompensa desde el corazón. Por supuesto que sí. Bueno, vos sos director de la compañía, también sos actor. Contanos cuántos actores hay en la obra y bueno, cómo es para vos la dinámica de ser actor y también ocupar otro tipo de rol. Bueno, es algo complejo porque bueno, tenés que diversificarte un poco y hacer diferentes cosas, pero bueno, la obra Enriquece es una obra escrita por Joaquín Doltán que es un especialista en este tipo de obras inclusivas. Y bueno, trabajamos con otra gente, está Verónica, nuestra compañera que anda por ahí atrás, que es la, entre comillas, la hipotéticamente perfecta. Y después está Sebastián, que tiene su discapacidad y Natalia Lambach, también, que tiene síndrome de Down. Bueno, vamos a invitar a todos aquellos que quieran venir. ¿Dónde van a estar? ¿Qué día estrenan y a qué hora? Bueno, la obra se estrena el 7 de junio, o sea, falta todavía. Pero bueno, la vamos a estrenar en Espacio Teatro, en Mercedes 865 Esquina Andes, y va a ir todos los viernes a las 21 horas. Muy bien, y todos aquellos que quieran colaborar con esta iniciativa que tienen ustedes, porque también es muy importante recordar que este teatro inclusivo, que es una linda acción también, ¿cómo pueden hacer para colaborar? Bueno, empezamos la campaña de recaudación de fondos a propósito de su llegada de la visita de ustedes hoy mismo, ¿no? Y para ese sentido, hemos abierto un colectivo Habitat, una cuenta en Habitat, que es la número 137.770, o por el nombre, la obra Perfección, y ahí pueden colaborar con nosotros, que de verdad que la necesitamos muchísimo, porque tenemos enormes gastos de infraestructura, de ensayos, hay que acondicionar la sala de determinada forma por las discapacidades, etcétera, etcétera. Y bueno, todo eso tiene un costo muy alto. Claro que sí. Bueno, antes del cierre, Sebastián, invita, mirando a la cámara, a la gente a que venga a ver la obra de ustedes y poder conocer todo el trabajo que hacen. Bueno, sí. Primero, muchas gracias por venir. Los invito a que vengan a la obra, que es en Maceres. No me acuerdo de las gracias, pero... Ahora nosotros pasamos todos los datos, pero lo importante es que puedan venir a verlos. Muchas gracias. Sí, gracias. Gracias a ustedes por haber venido. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Bueno, nosotros cerramos desde acá, volvemos con ustedes. Muy bien, gracias a Nadia. Sí, ahí están saliendo también en gráficos la cuenta de Instagram para más información. Muchas gracias, Nadia. Hasta mañana.